El IGRA, la ayuda de Estados Unidos a Colombia y los fondos asesinados a las transmisiones de radio y televisión Martí hacia Cuba. Así lo advirtió hoy el congresista Mario Díaz-Ballart. Nuestro colega Mario Pentón nos explica. Así es, Félix Yelenis. El Comité de Asignaciones de la Cámara Baja del Congreso ha impuesto condiciones a Colombia para entregar los 38.5 millones de dólares que dan cada año a las Fuerzas Armadas de ese país para luchar contra el narcotráfico. La ley, esta propuesta de ley del Partido Demócrata, destruye a Radio y Televisión Martí. Además, ayuda al régimen de Castro. Y al mismo tiempo, ata los fondos que utiliza Colombia, nuestro aliado Colombia, para derrotar y combatir el narcotráfico y el terrorismo. Ata esos fondos para que Colombia no los pueda utilizar como quieren utilizarlo. Una ley realmente irresponsable de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Entre las exigencias a Bogotá antes de desembolsar la ayuda, están de que el gobierno se comprometa a proteger a líderes sindicales, comunidades indígenas, perseguir la corrupción y garantizar la independencia de los medios de comunicación. Díaz-Ballart cree que este tipo de condicionamientos ralentizarán la ayuda a Colombia, que pasa por un momento crítico, sumida en protestas sociales y víctima de acciones desestabilizadoras del régimen de Nicolás Maduro y de Cuba. La senadora colombiana, Paloma Valencia, reaccionó a estos condicionamientos. Yo creo que es gravísimo por parte de los demócratas la sola insinuación de que en Colombia no se está tratando de proteger la vida de los líderes sociales, que hoy los asesina el narcotráfico, porque son las disidencias de las FARC, el ELN y todos esos grupos ilegales financiados por el narcotráfico quienes asesinan a los líderes y a las comunidades indígenas. El congresista también expresó sus preocupaciones por las asignaciones a radio y televisión Martí, las emisoras que transmiten hacia Cuba y que sufrieron una reducción de más del 50% en su presupuesto. Quitar esos fondos en este momento es una forma más que tiene la burocracia del Departamento de Estado de decir que la misión hacia Cuba de los Estados Unidos de promover la libertad debería de cambiar. El Congreso prevé para 2022 destinar solamente 12,9 millones de dólares para los Martí, muy lejos de los cerca de 30 millones con los que trabajaron desde 2008 ambas emisoras. La reducción del presupuesto ha afectado a las emisoras odiadas por el régimen cubano. Radio y Televisión Martí se han visto obligadas a despedir a más de 60 contratistas que llevaban funciones vitales como el manejo de la página web y también los satélites. Desde Jaya Lía, soy Mario Pentón para América Noticias. Radio y Televisión Martí se han visto obligadas a despedir a más de 60 millones de dólares para los